Cuba y Alemania estrechan vínculos en materia turística, teniendo en cuenta la tendencia al incremento del número de vuelos y pasajeros provenientes del país europeo interesados en explorar la isla caribeña. La llegada del vuelo inaugural de Eurowinds procedente de Colonia al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Matanzas es muestra del acercamiento comercial entre ambas naciones. Comenzamos nuestra operación de vuelos largos y no es una coincidencia de que comenzamos esta operación en Cuba. Cuba es un mercado turístico muy importante y fue solo lógico para nosotros comenzar nuestra operación aquí. Decidimos y era lógico para nosotros comenzar las operaciones en Cuba. La nueva operación comercial cubrirá la ruta Colonia-Varadero, lo cual incrementará el arribo de pasajeros provenientes de Alemania durante la actual temporada invernal. Los representantes de Eurowinds, el miembro más joven del grupo Lutanza, una de las aerolíneas más importantes de Europa, sostuvieron un intercambio con autoridades del Ministerio del Turismo, la agencia Viajes Cubanacán y la terminal Aérea Matancera. Cuba espera cerrar el 2015 con la visita de 146 mil turistas alemanes, lo cual representa un incremento del 9% respecto al año anterior. Esto supone un reto para el destino caribeño en la búsqueda de nuevos incentivos para lograr el crecimiento sostenido de este mercado europeo durante los próximos años. Desde Matanzas, Eliane Tawas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.